Buenos días, vamos a empezar, mil disculpas por la tardanza, vamos a empezar con los simulacros 5 y 6, si hay alguna pregunta ya saben pueden interrumpir, no hay problema. A ver, vamos con esta primera, mujer de 40 años de 72 kilos de peso con dosaje de creatinina de 2.5, según la ecuación de Croc-Full-Gol, su depuración de creatinina es, hay que calcular la depuración, una estimación de lo que sería una depuración de creatinina, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan la fórmula? Es esta, ¿no? 140 menos la edad por el peso entre creatinina plasmática por 72. La pregunta es bien fácil porque el peso es 72, así que se anula con esto, la edad es 40, queda 100, entre 0.20 o 2.5 de creatinina sale 40, pero por el hecho de ser mujer la paciente hay que multiplicarlo por 0.85 y ahí salen los 34, ¿no? Esto es una fórmula rápida, fácil de hacerle agradecer al paciente cuando usualmente usamos medicamentos, ¿no? Vamos a usar un antibiótico, sabemos que el paciente ya tiene algún problema en la función renal o de repente no, es un anciano, 80 años, hay que calcular su depuración para ver si regulamos o no la dosis del medicamento. Hay otras pruebas, otras fórmulas mucho más específicas, como es la fórmula de MDRD y el CKDEP. Esta es la que actualmente se utiliza más, es la que más se aproxima a la depuración de creatinina, ¿no? De tal manera que en los últimos estudios todos utilizan este CKDEP. Mucho mejor, mucho más específico que el Croc of Gold, ¿no? Ahora, esto es una fórmula de regresión logística, ¿qué tiene en cuenta? La creatinina tiene en cuenta la edad del paciente y si es sexo, ¿no? Esto lo pueden bajar de un aplicativo al celular, llenan los datos nomás de creatinina, edad y sexo y sale la depuración, ¿no? Lo mismo pasa con el MDRD. ¿Cuál de los siguientes gérmenes es responsable del 80% de las infecciones urinarias en el adulto? La infección urinaria, usualmente frecuente en las mujeres, en el varón es raro, ¿no? En el varón, ¿cuándo sospechamos infección urinaria? Cuando es diabético, no sé, tiene una oropatía obstructiva, cálculos en las vías urinarias, una hipertrofia prostática benigna. Y, a ver, hay una condición más en la cual hay pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, el varón es raro que haga infección urinaria. En cambio, la mujer es una condición muy frecuente. Y cuando hacen infecciones urinarias, el germen más frecuente son los gran negativos, a la cabeza va la Echerichia coli, ¿no? El 80% de los urocultivos va a salir Echerichia coli. ¿Quién le sigue? Clipsel, ¿no? En pacientes hospitalizados, usuarios de sonda Foley, el germen más frecuente es la Pseudomonas. Ese es otro grupo, esa es una infección intrahospitalaria. Pero cuando hablamos de infecciones urinarias extrahospitalarias, el germen más frecuente es la Echerichia coli. Se considera hiponatremia crónica cuando los síntomas persisten por más de... ¿Cuántas? ¿Será? 48 horas, ¿no? Más de 40 horas. Entre 48 horas es una hiponatremia aguda. Varón de 34 años. Es traído a la emergencia por los bomberos en estado de inconsciencia. Médico confirma que se encuentra en paro cardiodaspiratorio y inicia reanimación. Cardiodaspiratoria. Si el médico se encuentra solo, ¿cuál es la relación correcta entre el número de insuflaciones pulmonares y el número de compresiones del tórax? Es 30, 32, ¿no? Esa es la relación, o 2, 30. La alternativa D, ¿no? Eso es lo que hay que hacer siempre. 30 compresiones, 2 respiraciones. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es un criterio importante para el diagnóstico de endocarditis infecciosa? El paciente con endocarditis infecciosa usualmente viene febril, ¿no? Y ese es el único síntoma que tiene. ¿Cuándo sospechamos en endocarditis infecciosa? Cuando no hay un foco aparente de infección. No tiene disuria, poliacuria, o sea, no hay foco urinario, tampoco es un paciente con diarrea para pensar que el foco es intestinal y tampoco habrá tos con espectoración, purulenta, verdosa. Entonces, aparentemente el paciente no tiene foco de infección. Ahí hay que tomar atención. Podría ser una endocarditis infecciosa. Entonces, la otra pregunta que habrá que hacernos es qué factor de riesgo tiene ese paciente para ser una endocarditis infecciosa. También otras infecciones en este rubro de sin foco aparente está la brucerosis, la fiebre tifoidea. No hay foco aparente de infección. Entonces, en la endocarditis habrá que pensar en un factor de riesgo. Entonces, habrá que preguntar al paciente si el paciente tenía soplos, a algún momento le han dicho que tenía alguna valvulopatía, que son factores de riesgo para que el paciente haga una endocarditis. Muy bien. Entonces, probablemente el paciente me diga, sí, hace un tiempo me dijeron que tenía un soplo cardíaco, pero lo dejé, ya no seguí mis controles. Entonces, estoy sospechando que este es una endocarditis infecciosa. ¿Cuál sería un criterio mayor para plantear el diagnóstico de endocarditis infecciosa? Es lo que están preguntando. ¿No? Criterio mayor o criterio importante. La tomografía no nos sirve, ¿no? La fiebre es un criterio menor. Hemocultivo positivo es criterio mayor, pero hemocultivos, ¿no? Por lo menos dos o más cultivos positivos, ¿no? Nos indicarán una endocarditis. Es criterio mayor, pero no solamente uno, sino dos o más. Ecocardiografía es otro criterio positivo. ¿Qué se busca en la ecocardiografía? Masas, vegetación. O también nos puede informar la ecocardiografía la presencia de valvulopatía, ¿no? También es un criterio mayor. Entonces, la respuesta acá sería ecocardiografía. Acá la C no es respuesta porque solo está considerando un hemocultivo. Si nos diría hemocultivos positivos, que es otra pregunta que se hizo en otro año, también hay una pregunta muy similar, pero en el cual te ponen aquí sí hemocultivos positivos. Y esa es la respuesta, ¿no? En este caso la respuesta sería la ecocardiografía positiva, ¿no? Entonces tenemos los criterios de Duke para plantear el diagnóstico de endocarditis infección. Se dice dos hemocultivos por lo menos positivos. Ah, por supuesto tiene que ser el mismo germen, ¿no? Hay veces pasa que el primer hemocultivo salió un germen. Vamos a poner el cherichacol y en el segundo sale esta filococo audio. No es congruente. Entonces debe haber ahí una contaminación, ¿no? Los dos tienen que darnos el mismo germen. Segundo criterio mayor, evidencia de un compromiso endocárdico. En el ecocardiograma vamos a encontrar masas intracárdicas o vegetaciones, abscesos o nueva deficiencia parcial de la válvula protésica. O encontramos también nuevo regurgitación válvula, ¿no? Y acá están todos los criterios menores. Fiebre, fenómenos vasculares, inmunológicos, evidencia microbiológica y hallazgos ecocardiográficos compatibles que no son coadyuvantes de una enfermedad. Miren, acá está, dos criterios mayores se puede hacer diagnóstico o un mayor y tres menores o cinco menores. Acá está más especificado, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos vasculares? Son las embolias, hemorragias, fenómenos inmunitarios, glomionefritis, las manchas de rot, los nodos de óseos. Paciente con traumatismo cráneo encefálico que abre los ojos ante un estímulo doloroso, emite sonidos incomprensibles y localiza dolor. Tiene una puntuación en la escala de glasgo de todo paciente con trastorno de sensorio, sea de origen traumático o no, hay que evaluar su estado de conciencia a través de la escala de glasgo. Me permite ver el pronóstico del paciente, hacer el seguimiento en el tiempo para ver si está empeorando o no de un día a otro. ¿Cuánto sería? Para que recuerden, respuesta ocular es cuatro puntos arriba, luego viene más abajo respuesta verbal cinco y más abajo respuesta motor a seis. Cuatro, cinco, seis, para que no se olvide. Respuesta ocular espontánea, está en estado de vigilia, está despierto, cuatro puntos, ¿no? Vamos a pasar al grafiquito, acá está, ¿no? Espontánea, cuatro puntos, al llamado tres, o sea, lo tengo que despertar, lo llamo por su nombre, ¿no? Y el paciente abre los ojos y de ahí se vuelve a dormir. Al llamado no responde, ahora es al dolor, ¿no? Le produzco un estímulo doloroso y recién abre los ojos, dos puntos. Y si ni al dolor abre, un punto. Ese probablemente esté un paciente en coma, ¿no? Que no responde al dolor. Respuesta verbal, una respuesta orientada, puede conversar contigo, cinco puntos. Confusa cuatro, palabras inapropiadas tres, emite sonidos incomprensibles, dos, y no habla nada, uno. Respuesta motora, a la orden, levante la mano, levante la pierna, me obedece, seis puntos. Localiza dolor, ya no al llamado, ya no me, o a la orden, ya no me obedece. Pero le genera un estímulo doloroso y me puede localizar el estímulo, ¿no? Por ejemplo, le peñisco la tetilla y me agarra la mano, capaz de localizar. Retira, hace maniobra de retirada, no te puede localizar, pero hace maniobra de retirada. Flexión de decorticación, así, como ve la figura, y extensión de descerebración. Y no hay ninguna respuesta motora, uno. En el paciente, teníamos que abre los ojos ante un estímulo doloroso, van tres. Sonidos incomprensibles, ¿cuánto era? Tres, ¿está bien? Dos. Dos, cinco. Y localiza el dolor, cuatro puntos. Ahí están los nueve puntos. El tipo de afectación articular más frecuente al inicio de una artritis reumatoidea es. Dice, localiza el dolor, acá está. Localiza el dolor a cinco, ¿no? Cinco, este, el paciente al dolor dos y sonidos incomprensibles dos, ¿no? Dos, dos, cinco, hay nueve. El tipo de afectación articular más frecuente al inicio de una artritis reumatoidea es. ¿Qué tipo de compromiso articular nos da? Monoartritis, oligoartritis o poliartritis. ¿Qué dice la doctora? AR. Poliartritis. Primero es poliartritis. Compromete pequeñas, grandes articulaciones, pequeñas articulaciones de la mano, las metacarpofalángicas, ¿no? Y las interfalángicas proximales. Ese es el sitio de elección de la artritis reumatoidea. Y es simétrica. Compromete ambas manos a la vez. Y la artritis es aditiva, sumatoria. Aparece de repente en el primer dedo, en la interfalángica distal del primer dedo. Y al día siguiente aparece en el segundo, tercero. Pero no desaparece el que apareció el primer día en el primer dedo. Continúa. Pero hay otra artritis que es la artritis migratoria, ¿no? Me aparece un dolor en mi rodilla izquierda, al día siguiente mi obro derecho, pero ya desapareció el dolor de la rodilla izquierda. Eso es migratorio. ¿Dónde vemos esa migratoria? Es en la artritis gonocócica, por ejemplo. Es típico caso de una artritis migratoria. Entonces la respuesta acá sería, acá parecería que fuera la B, es poliarticular, pero acá dice asimétrica. No puede ser. Entonces es un compromiso simétrico y aditivo. Pero recuerden que es poliarticular. ¿Cuándo se dice poliarticular? Más de tres articulaciones, ¿no? Más de tres. Entre dos y tres es la oligoartritis y una sola articulación monoartritis. Acá está, ¿no? Aditivo. Acá está la artritis reumatoidea, la espondiloartipatía inflamatoria, las artrosis, migratorio, fiebre reumática clásica y la artritis gonocócica y el lupus eritematoso sistémico. El lupus también afecta pequeñas articulaciones. Nos confunde a veces con la artritis reumatoidea, pero esto es muy polimórfo, no es simétrico. Puede comprometer más una mano que la otra. Usualmente también viene con compromiso generalizado, ¿no? Rodillas, tobillos. La localización más frecuente de la tuberculosis osteoarticular es, la pregunta clásica también, ¿no? ¿Dónde, doctor? ¿Columna qué? ¿Lumbar? No. Dorsal, ¿ah? Columna dorsal. La lumbar es la, que es otra enfermedad endémica en nuestro país, la brucelosis. La brucelosis es columna lumbosacra y la columna dorsal es la tuberculosis. Produce lesiones osteolíticas, va a producir aplasteamiento vertebral y podría venir, pues, por compresión medular. Entonces, ataca la columna dorsal. El vector transmisor de la fiebre amarilla urbana es... ¿Cuál? ¿Sora? ¿Qué marca? El Aedes, ¿no? El Aedes, el mismo que es vector también para el dengue, ¿no es cierto? Es el mismo vector. Barón de 45 años, con diabetes, presión arterial 140-90, microalbuminuria en tres pruebas consecutivas, colesterol total 200 miligramos, creatinina 0-95. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Para un diabético con microalbuminuria, su creatinina está todavía bien, el colesterol total está en el límite y la presión está 140-90. ¿Es hipertenso o no? ¿Es hipertenso o no? Sin la última guía, no. Pero la guía anterior nos consideraba 135-80, ¿no? Después se flexibilizó un poquito más, ¿no? Según la anterior guía, esta pregunta es de años anteriores y sí tendría que ser hipertenso, ¿no? Entonces, esta es su hipertensión, entonces quiero tratar esa hipertensión leve, grado 1, ¿no? Es muy leve, pero tengo que tener en cuenta otras variables para poder escoger el antihipertensivo. No hay ninguna receta, no hay un recetario para decir, pues, este paciente va a recibir tal o cual medicamento, ¿no? Hay que ver qué variables más tiene ese paciente para poder elegir el antihipertensivo más correcto, más adecuado. ¿Qué variables tiene este paciente? Que es diabético, que tiene microalbuminuria, la función renal está bien, así que no hay problema por la función renal. Podría usar un IECA, no va a haber problemas porque si estuviera con compromiso renal no podría usar un IECA, está contraindicado. Porque, dos cosas, baja la filtración glomerular y produce hipercalemia, entonces no puede usar. Si es diabético, ¿qué antihipertensivo es de elección? IECA o los ARA2, los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿no? Entonces, ARA2 o IECA. Si fuera moreno, de raza morena, ¿cuál sería la elección? Beta-2, ¿no? Beta-2 bloqueadores y calzantagonistas. Si fuera hipertenso e hipertiroideo, ¿cuál sería la elección? Beta-bloqueadores, el propanolol, que también tiene efecto bradicardizante y efecto de hipotensor, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Es hipertenso y tiene hipertigliceridemia, dislipidemia, predomino de triglicéridos, que no usaría, por ejemplo, en este paciente. No puede usar los tiacídicos, ¿no? Los tiacídicos producen incremento del ácido úrico, incrementa los triglicéridos. No podría usarlo. Entonces, como diabético y con microalbuminuria, sería de elección un IECA. ¿Por qué? Porque el IECA disminuye la proteinuria. A largo tiempo, más de 5 años de uso de este fármaco, no es un efecto inmediato, vas a lograr que el paciente mejore su proteinuria y demore más en ir a insuficiencia renal crónica. O sea, aumenta la sobrevida del órgano. Evita que llegue fácilmente a hemodiálisis el paciente. Entonces, ya por ese punto de tener microalbuminuria y diabetes, la indicación sería un IECA, un ARA2, ¿no? No estaría contraindicado porque tiene creatinina normal. Como es hipertenso, definitivamente es dieta baja en sal, entonces podrían ser las cuatro primeras. Por la diabetes y la microalbuminuria va a un IECA, los SARTAM, entonces ya estoy entre la C y la D. Y acá agregan atorvastatina. La C no tiene atorvastatina. Entre amlodipino y IECA, de hecho, en orden, es mucho mejor, tiene más efecto antiproteinúrico los IECA. También los cancetonistas tratan en segundo lugar, por eso que no escogería la alternativa B. Entonces está entre la C y la D y la única diferencia es la estatina. Pero su colesterol total aparentemente está normal, ¿no? Pero realmente para dar tratamiento yo no me fijo en el colesterol total, sino en el colesterol LDL, que no está ahí. Entonces puede que su colesterol total esté normal, pero su LDL podría estar elevado. ¿Cuánto es el objetivo en un diabético? ¿Cuánto debe estar el LDL? Si no tuviera otro factor de riesgo y solo fuera diabetes, no fuera obeso, no fuera hipertenso, nada, sería menor de 100. Y si ya tiene un factor de riesgo adicional, probablemente vamos a pedir ser más estrictos, menor de 70. Entonces con esos 200, este paciente probablemente tenga 130, 140 de colesterol LDL. O sea, necesita un hipolipiameante. En este caso, como es a predominio de colesterol, sería una estatina, ¿no? Entonces la respuesta sería la D. Haciendo la salvedad, ¿no? Que acá deberíamos conocer en realidad el colesterol LDL. Esta es la última guía, ¿no? Del 2013 que todavía está viable. Sí. Ahí estamos, ahí. Miren. ¿Qué pasa si el paciente tiene hipercolesterolemia? O sea, el LDL colesterol está incrementado y tiene un evento cardiovascular, un infarto miocardio, un desevizquémico, ¿no? Una insuficiencia arterial periférica, entonces debe recibir tratamiento, debe recibir una estatina. ¿Ok? No lo tiene, pero tiene un LDL colesterol más de 190. Entonces este es un elevado riesgo. Por lo tanto, independientemente si tiene una enfermedad cardiovascular, un infarto, un DCV, ese paciente también tendrá que recibir estatina. No tiene LDL, no tiene LDL más de 190, su LDL está entre 70 y 180, pero es diabético. Acá la variable que se agrega es diabético. Entonces todo diabético cuyo LDL está entre 70 y 180, que sería el caso de la paciente, que más o menos debe estar su LDL, no creo que esté en menos de 70, imposible, ¿no? Entonces, y en la edad entre 40 y 75 años, tiene que recibir estatina. Todo diabético, independientemente de tener otra cosa. Todo diabético con este nivel de colesterol LDL más de 70 tendría que recibir, porque el objetivo es llevarlo a un LDL de menos de 70. Ahora, ¿qué pasa si no es diabético? Acá está. Este no es diabético, es prevención primaria, ¿no? O sea, este paciente no tiene otra cosa que su LDL entre 70 y 180 y 180, pero no es diabético, ¿no? Entonces aquí hay que valorar, ¿no? El riesgo cardiovascular, ¿no? A 10 años, ¿no? Esto ya existe una formulita también que se puede bajar por el celular. Uno pone los datos, edad, colesterol, otros factores de riesgo, obesidad, hipertensión. Esos son los factores de riesgo de Franklin, lo que fueron estudiados hace años, ¿no? Si su factor de riesgo a 10 años, ¿no? Supera el 7.15%, puede valorarse, puede valorarse iniciar o no estatina. Entonces acá ya queda al criterio del médico. ¿Qué tengo que evaluar? Otros factores de riesgo. Para eso es un factor de riesgo más de 7.5. Uno, a 10 años, ¿no? Otro. Pero de repente el paciente no me va a tolerar el fármaco y puede desarrollar eventos adversos. Hay que ver también entonces si el paciente tolerará el tratamiento o puede generar eventos adversos. Entonces esto ya dependerá del criterio del médico. Este es un paciente no diabético con cifras no muy elevadas del colesterol LDL. Entonces puedo o no dar colesterol. Pero todo diabético sí debería recibir una estatina, ¿no? Creo que ya respondo a tu pregunta, ¿no? Varón de 63 años de edad, refiere cefalea de inicio súbito en el lado derecho de la cabeza mientras trabajaba. Evoluciona rápidamente presentando confusión y letargo. A la exploración física se observa hemiparecia y signo de Babinski. La tomografía cerebral muestra hemorragia en ganglio basal derecho. ¿Cuál es la causa más probable? Miren ese inicio, súbito. Toda enfermedad súbita es vascular, definitivamente, ¿no? Un infarto de miocardio, un deseo isquémico, un deseo hemorrágico, una trombosis mesentérica, un tromboembolismo pulmonar. Todas esas son súbitas. Entonces esta tiene que ser una enfermedad vascular. Hace trastorno del sensorio, hace hemiparecia y signo de Babinski. Entonces está focalizando, ¿no? Está focalizando. Y si hay Babinski, ¿es motoneurona primaria o secundaria? Primaria, central, ¿no? Entonces aquí este paciente está haciendo un evento vascular. O sea isquemia o sea un sangrado, una hemorragia. Le toman la tomografía y encuentran una hemorragia en el ganglio basal, ¿no? Ahí por donde está la cápsula interna, ahí está lo ganglio basal. ¿Qué enfermedad usualmente nos produce de ese tanto isquémico o hemorragico en ganglio basal? La hipertensión. Ese es clásico, ¿eh? Paciente con hemiparecia derecha, ¿no? Tomografía, le encuentro ganglio basal. El paciente nunca tuvo historia de hipertensión o por lo menos lo niega o no sabe, no se tomó, ¿no? Y yo encuentro ese sangrado, entonces digo, este paciente es hipertenso, ¿no? Y le tomo la presión y le voy a encontrar presión alta o salve. Entonces cuando es en ganglio basal es lo más probable que es por hipertensión arterial. Si es otra localización, ahí sí tengo que buscar malformación arteriovenosa, pues, ¿no? O de repente un trastorno de coagulación. La prueba de mayor sensibilidad para diagnosticar anemia ferropénica es... Esa es una pregunta fácil, ya lo hemos dicho varias veces. Doctora, ¿cuál es? La prueba de mayor sensibilidad. Ferritina, ¿no? La ferritina es la mejor prueba a nivel sérico. El sangre se dosa fácilmente, el sangre venosa. ¿Cuál es el gol estándar? El gol estándar... Voy a pasar acá. El gol estándar es esta, la hemociderina. Pero el problema, el inconveniente, es que tengo que hacerle un aspirado de medula ósea, ¿no? Hacer tensión para hemociderina. Ese es el azul de Prusia. Normalmente hay tres cruces. Esta es una prueba cualitativa, no es cuantitativa. Si es dos cruces, una cruz o cero, entonces es una anemia ferropénica. Es el gol estándar. No hay otra prueba mejor. Pero por ser invasiva, una prueba alternativa que se acerca bastante al gol estándar es la ferritina. Una prueba venosa periférica, sangre venosa periférica, rápidamente. Entonces, si está disminuida, lo más probable que sea una anemia ferropénica. Cuando se dice gol estándar, se supone que la prueba es de mayor especificidad y sensibilidad. Usual, o idealmente, sería 100%, ¿no? De especificidad, 100% de especificidad. Pero eso no existe porque cada vez que aumenta la sensibilidad de la prueba, un poquito baja la especificidad, ¿no? Entonces, una buena prueba, un gol estándar, estamos hablando de 98, 99% entre especificidad y sensibilidad, ¿no? Ahora, claro, en la pregunta uno podría decir, sí, porque me están preguntando por el... Ahora, ¿qué cosa más importa? ¿Por qué no marco hemosiderina? ¿No? Y acá tiene que ver mucho de sensibilidad y especificidad, ¿no? Bueno, una prueba específica es lo que me importa para hacer un diagnóstico. Para hacer un despistaje, por ejemplo, uso una prueba altamente sensible, pero no específica. Por ejemplo, tengo tos más de 15 días, sospecho en tuberculosis, ¿no? Entonces, una prueba de screening fácil de hacer es un BK. Altamente sensible, pero poco específica. Entonces, cuando es screening, que se va a aplicar en grandes poblaciones, usualmente se usa una sola prueba, uso una prueba bastante sensible. Probablemente me va a captar falsos positivos, pero no importa, porque después ya aplicaré una prueba más específica para descartarlo. Entonces, cuando hablo de sensibilidad, significa que la prueba es menos específica. O sea, si es altamente sensible, su especificidad baja un poco, ¿no? Entonces, esta, la hemociderina, sí sería una prueba altamente específica, que sería otra forma de preguntar. ¿No? ¿Cuál es la prueba más específica? Acá, si me preguntaran especificidad, la respuesta sería la E. Pero, ¿cómo es sensibilidad en la ferritina? Es más sensible, pero menos específica que la hemociderina. La hemociderina es más específica, pero menos sensible que la ferritina. ¿Ya se entiende, no? Visualmente, esa es otra forma también que preguntan. Cuando uso despistajes, uso una prueba altamente sensible. Sin importarme su especificidad. Ejemplo, el ANA, anticuerpos antinucleares, ¿no? Estoy sospechando el lupus, pero no solamente viene por plaquetopenia, baja probabilidad de ser un lupus. Estoy sospechando de repente que es una PTI primaria. Entonces, este, bueno, solo quiero hacer un despistaje, voy a solicitar una prueba altamente sensible. ANA, me sale positivo, pero entonces significa que sea lupus, ¿no? Es alguna enfermedad autoinmune, porque es poco específica. Entonces, ya tendré, cuando ya quiero hacer el diagnóstico preciso del lupus, tendré que pedir una prueba más específica, que es el anti-DNA o el anti-Smith, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendan. Una prueba altamente sensible lo uso para despistaje y una prueba altamente específica lo uso para diagnóstico, ¿no? Entonces, el gol estándar, el gol estándar sería aquella que tiene mayor especificidad, ¿no? Va a tener su sensibilidad alta también, pero vamos a suponer que la mosiderina está en 99% de especificidad y tendrá un 97% de sensibilidad, ¿no? Entonces, recuerden, esta clasificación muy importante, ¿no? Las anemias ferropénicas están en el grupo de las anemias hipocrómicas, no es la única, hay otras causas de hipocromía con microcito. Entonces, cuando enfrentan a un paciente con anemia, siempre vean las constantes corpusculares, ese es el primer punto inicial, ¿no? Y antes de eso todavía podríamos decir, vean qué intensidad tiene su anemia, es leve, si es más de 10, entre 7 y 10, moderada y menos de 7, severa. ¿Por qué es importante eso? Porque usualmente las anemias cadenciales, ferropénica, megaloblástica, enfermedad crónica, son leves o moderadas. En cambio, si es severa, probablemente se trate de una neoplasia hematológica, llámese mieloma, linfoma o leucemia, ¿no? Entonces, es un primer acercamiento. Luego, me fijo las constantes. Si es una anemia macrocítica, pues lo primero que estarán pensando siempre es megaloblástica, ¿no? Deficiencia de ácido fólico y B2. Y si es normocítica, normocrómica, cualquier enfermedad crónica, incluido las neoplasias hematológicas, incluido las anemias hemolíticas. Y acá también recordarán que hemos discutido en su momento que otra causa de anemia normocítica, normocrómica, era la enfermedad, la anemia mixta, ¿no? O sea, cuando hay a la vez anemia ferropénica y anemia megaloblástica. Tiene las dos cosas simultáneamente. Entonces, también nos dará anemia normocítica, normocrómica. Estas dos, las que sirven, la hemoglobina corpuscular media, este es el valor normal, y el volumen corpuscular medio, de 80,000. Hay esta tercera, la concentración de hemoglobina corpuscular media que no sirve. Y el diagnóstico diferencial siempre de anemia ferropénica, pese que la enfermedad crónica es normocítica, normocrómica, es la principal diagnóstico diferencial. Eso quiere decir que la anemia por enfermedad crónica podría, en algunos casos, ser hipocrómica, microcítica. La única manera de diferenciar la anemia ferropénica de las otras es a través de ferritina y homocidrina, las dos pruebas más específicas y sencillas, ¿no? La anemia ferropénica tiene baja las dos, la anemia por enfermedad crónica, las talasemias y las anemias cerebroblásticas, todos tendrán altas o normales la ferritina u hemocidrina. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no produce hemoptisis? Estenosis mitral es una enfermedad, al haber estenosis mitral, aumenta la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Y eso se va a transmitir al pulmón, a hipertensión pulmonar, entonces puede haber espectoración hemoptóica o hemoptisis. Un infarto pulmonar también puede venir por hemoptisis. La bronquiectasia es una de sus principales manifestaciones clínicas y una micosis pulmonistoplasmosis y cualquier micosis profunda, ¿no? La estenosis aórtica no, ¿no? ¿Cuál es la triada de la estenosis aórtica? Esa sería la excepción. La disnea, angina, dolor anginoso, ¿no? Y síncope, ¿no? Sensación de desvanecimiento, lipotimio, porque baja el gasto cardíaco. Son preguntas típicas, ¿no? La estenosis mitral da espectoración hemoptóica. Como hay crecimiento auricular, va a producir fibrilación auricular, ¿no? Entonces una de sus manifestaciones es fibrilador, da espectoración hemoptóica y como es fibrilador, ese paciente puede venir por un cardioembolismo, o sea, un DCV isquémico. La que nos falta acá, la insuficiencia mitral. También otra pregunta clásica. ¿Qué hay en la insuficiencia mitral? O insuficiencia aórtica, ¿no? La insuficiencia aórtica, la presión diferencial se hace amplia, ¿no? Por decir, vamos a suponer que tiene 100 con 50 pulso saltón, pulso en martirio de agua, ¿no? Eso es clásico de la insuficiencia aórtica. El antídoto en sobredosis de la heparina es, ya no se usa, ¿no? Pregunta antiguo, pero todavía podrían preguntarnos. Ya casi no se usa la heparina sódica, la heparina cálcica, la heparina no fraccionada. ¿Cuál es el antídoto, doctor? ¿Cuál es el sulfato de protamina, no? Y si no hubiera sulfato de protamina, plasma fresco congelado, no hay otra, ¿no? Acá está, la heparina no fraccionada, la cálcica o la sódica, cuando me paso, sobrecoagulo, le puedo administrar protamina. Y si no hay protamina, recién será un derivado de la sangre, el plasma fresco congelado. La heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, fraxiparina, fonda, parinox, etcétera, estos no hay otra cosa, que si sobrepaso, ¿no? En dosis, plasma fresco congelado. No tiene un antídoto, ¿no? Eso implica, pues, que hay riesgos al poner un hemoderivado. Por eso yo debo usar hemoderivado solamente cuando sea estrictamente necesario. A pesar de pasar por banco de sangre, hacerse el despistaje de VIH, hepatitis B, hepatitis C, no puede pasar, porque esto tiene su superior ventana, puede pasar por alto y estar, pues, yo transfundiéndole una, más las hepatitis que el VIH, en realidad, es más riesgo de hepatitis, ¿no? Y el paciente puede infectarse. Entonces, por eso hay que usar solamente cuando sea estrictamente necesario. Si hay una, un antídoto, habrá que usar su antídoto y no usar plasma fresco. Warfarina. Su antídoto es la vitamina K. Pero el problema de la, porque ¿qué hace la warfarina? No, inhiben el metabolismo de la vitamina K. Entonces, al no haber vitamina K, no se activan los factores de coagulación vitamina K dependiente. 2, 5, 7, 9. Entonces viene, ¿no? El efecto anticoagulante que tiene el paciente. Entonces, cuando se sobrepasa y el paciente vendrá por sangrado, no podría darle vitamina K porque esto actúa en 24, 48 horas. Se tarda mucho. Entonces, de repente viene, porque aparece hematomas, equimosis el paciente. Ese paciente ya está sangrando, tiene un alto riesgo de hacerme un DCV hemorrágico. Yo le empiezo vitamina K y de repente al día siguiente o en la noche me hace un DCV hemorrágico. Es mucho riesgo. Yo tengo que regresar ese, ¿cómo lo controlo a la warfarina? Con el INR, ¿no? Entonces, ese INR que puede estar de repente en 10, 8, tengo que regresarlo a valores normales. Para eso, tengo que usar plasma fresco congelado. Entonces, si un paciente sangra, en realidad independientemente del INR que él encuentre, el paciente debería recibir plasma fresco congelado. No solamente vitamina K. No, porque la vitamina K va a actuar 24, 48 horas. Es el tiempo suficiente que el paciente podría hacer un sangrado mayor y morirse por un DCV hemorrágico. ¿Qué pasa si el paciente no sangra? Entonces, este usualmente va a ser un paciente que viene al consultorio. Está anticoagulado, es un fibridador, por ejemplo, anticoagulado con warfarina. Viene a su control, le encuentra un INR más de 10, pero no sangra. Es de bajo riesgo que a un DCV hemorrágico. Por lo tanto, aquí sí le puedo dar vitamina K. Como no está sangrando, acá sí le doy vitamina K. Claro, vitamina K y suspendo la warfarina. No podría seguir dándole. Suspendo, le doy vitamina K. Acá lo mismo, cuando está sangrando, suspendo warfarina y plasma fresco. ¿Qué pasa si no sangra y el INR está menos de 10? O 8, 5. El INR debe estar entre 2 y 3, ¿no? Ese es el objetivo, 2 y 3. Si el INR está menos de 10 y no sangra, simplemente suspendo el tratamiento. No doy vitamina K. ¿Cuánto espero? 3 a 5 días. Un nuevo control de INR ya normalizó y nuevamente empiezo el tratamiento. Porque si recibe warfarina es porque lo necesita. Seguiré su anticoagulación, pero yo no a la dosis que recibía, sino a la mitad de la dosis. Vamos a suponer que recibe una tabletita de 5 miligramos. Entonces, cuando regrese nuevamente al tratamiento, le daré media tableta diaria, ¿no? Y control en una semana de INR. ¿Y qué pasa si está usando los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Que son inhibidores del factor 10, como el Rivaroxaban o el Apixaban? Estos no requieren control, ¿no? Mientras la warfarina lo controlo, la anticoagulación con el INR, la heparina no fraccionada cálcico-sódica lo controlo con el tiempo de tromboplastina parcial, el TTP. La heparina de bajo peso molecular no necesita control, es estable. En los trabajos de investigación se adosó el factor 10 activado, ¿no? Para verse anticoagulado. Pues en todos los pacientes logró anticoagular. Entonces, ya en el uso clínico no se pide, ya no se controla. Ya todos se anticoagulan a una dosis por kilo de peso. Lo mismo pasa con los anticoagulantes de vía oral. No necesitan control. Ya todos están anticoagulados. Eso ya se estableció en los ensayos clínicos, ¿no? Cuando se hizo en la etapa de primeras, todo el proceso de desarrollo de una droga, de primera fase de experimentación en animales. Luego viene la fase de, la fase 1 que es en voluntarios sanos, ¿no? Etcétera. Entonces, así va pasando. Entonces, ya se demostró, no necesita control. Entonces, si me sobrecoagulo, también tendré que usar en nuestro medio plasma fresco congelado. No tenemos anticoagulados. En Estados Unidos sí hay antíotos. Son muy caras. No están, no, no son muy, no se puede utilizar por el precio. Y no tenemos en nuestro medio, ¿no? Acá tendríamos que usar solamente plasma fresco congelado. En embolia pulmonar, el resultado más frecuente en la radiografía de tórax es. Que voy a encontrar en un embolismo pulmonar. En enfermedad súbita, ¿no? Disnia súbita, de un momento a otro. Usualmente un paciente hospitalizado por fractura de cadera. Es el típico paciente. O cualquier otro tipo de fractura. O un paciente inmovilizado por alguna causa. Una enfermedad médica aguda también puede ser una insuficiencia respiratoria aguda, una insuficiencia cardíaca congestiva a grado funcional 4, que no se moviliza, no puede ir al baño, está utilizando la chata, está utilizando el papagayo, no se moviliza. Y ese paciente tiene riesgo para tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, deberá ser anticoblado profilácticamente con una heparina de bajo peso molecular. Justamente para evitar ese desenlace. Muy bien. Ya se produjo la embolia pulmonar. ¿Qué voy a encontrar en la radiografía? Nada. Lo más frecuente es que no encuentre nada. Ahí sospecho, ¿no? Justamente cuando un paciente hace disnia súbita, le toma una radiografía, no hay nada, esto debe ser embolia pulmonar, ¿no? Porque se encuentra un consolidado, será una neumonía intrahospitalaria, ese paciente está haciendo una neumonía hospitalaria. Entonces, el hecho de que no encuentre nada, es bastante sugestivo que sea un embolismo pulmonar. Y ahora hay que ver cuáles son los factores de riesgo para embolia pulmonar. Entonces, aquí tenemos los criterios de, bueno, creo que tengo acá, acá. Estos son los síntomas y signos, ¿no? Miren los síntomas y signos más frecuentes. Disnia, dolor torácico, paciente va a estar taquimnéico, taquicárdico y desaturando, ¿no? La saturación menos del 90%. Y a los más raros, ¿no? Hemoptisis, cuando hay hipertensión. Esto es cuando hay un trombovismo masivo. Puede dar hemoptisis, puede dar hipotensión arterial. Eso ya es un shock hipovolemico, sí, por un tromboembolismo masivo. Otra cosa pregunta del tromboembolismo pulmonar es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente en el hemolismo pulmonar. Eso ya lo preguntaron. Es la taquicardia sin usar. Y otro atípico, raro, que podrían preguntarnos es este complejo de McGinn-White. Es el patrón S1, Q3 y T3. ¿Qué significa? En la derivación 1 voy a encontrar la onda S. Miren, acá está la onda RS. En D1, ¿cómo es normalmente el complejo? En D1 usualmente es casi todo positivo. Casi todo. Es una edad R y puede haber de repente una S chiquita. Pero acá miren que esta S es casi o mucho más que la D incluso. Esto no es normal. Normal es que haya la R y ahí muere una chiquita S de 1 o 2 cuadraditos que puede haber. Nada más. Eso es lo normal. En D1, D2 y D3. Entonces, todas esas derivaciones de miembros de 1, D2, D3, todos casi son ondas positivas. No hay ondas negativas. No hay ondas S. Cuando aparece una onda S, eso es característico del embolismo pulver. Eso es S en derivación 1. Onda Q en derivación 3. Acá está. En derivación 3 hemos dicho casi lo que hay es RS. Una S muy chiquita. Eso es lo normal. Pero acá aparece una Q que no debería haber. Y es en la única derivación. Porque si no, también sería un infarto de miocardio. Pero es una sola derivación en la cual aparece. Porque entonces no podría ser un infarto de miocardio. La onda Q. Miren esa Q profunda. QS. Y también en la derivación 3 aparecen las T negativas. Esos tres hallazgos. La presencia de S en derivación 1. En derivación 3, T negativas. Con la presencia de onda Q. S es el complejo de McGinn-Watt. Es en el MIR preguntan bastante. En el residentado todavía no ha venido. Pero podrían ser preguntados. Podrían preguntarnos. Cuando el trombomolismo es masivo. Entonces hay hipertensión pulmonar. Y te podría desviar el eje a la derecha. Puede haber también bloqueo de rama derecha en tromboembolismo masivo. Aquí está. Entonces una disnia súbita. Sospecho que es embolismo. Hay que ver los factores de riesgo. Entonces cuál es la probabilidad de ser una embolia pulmonar. Entonces aplicamos la escala de Watt. Posibilidad diagnóstica. O sea. Que no haya otra posibilidad diagnóstica. No haya otra cosa que explique esa disnia súbita. Que no tenga una neumonía. Que no tenga una insuficiencia cardíaca. No tiene insuficiencia cardíaca. No tiene neumonía. No tiene derrame. Entonces altamente probable que sea el tromboembolismo. Tres puntos. O sea. Cuando no hay otra explicación de esa disnia. Signo de trombosis venosa profunda. ¿No? De repente el paciente tiene edema de mimor inferior. Dolor. Si tiene trombosis venosa profunda. Tres puntos. Alta probabilidad. Antecedentes de trombosis venosa profunda. O trombosis venosa profunda. También le dan. No es tan fuerte el antecedente. Pero le dan un punto. Taquicardia. Más de 100. ¿No? 1.5 puntos. Cirugía o inmovilización. Cáncer. Cualquier tipo de cáncer. Es un factor de riesgo. La misma hemoptis. Entonces se suman los puntajes. Si tiene más de 6 puntos. Es altamente probable. De ser un tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto hay que tratar a ese paciente. Independiente si le voy. Habría que confirmar. ¿Cómo confirmaría? ¿Cuál es el gol estándar? La tomografía multicorte. Una tomografía para comprobar. Pero independiente de dentro. Mientras espera hacerse eso. Este paciente ya debe ser anticoagulado plenamente. Porque es alta probabilidad. En cambio. Si es probabilidad intermedia o baja. Se pide el dimerode. Acá está. Miren. Acá está el score de Well. Todo es lo mismo. ¿No? Si tiene más de 6 puntos. Altamente probable. ¿No? Anticoagulamos. ¿No? O hacemos una tomografía multicorte. Comprobamos y tratamiento. ¿Qué pasa? Si el score es menos de 6. Que es el riesgo de leve a moderado. Entonces pedimos el dimerode. Si el dimerode es negativo. ¿No? Descarta un tromboembolismo. En cambio. Si es positivo. Ahí sí. Probablemente sea. Pedimos tomografía. Si la tomografía me sale compatible. Empezaremos tratamiento. ¿Ok? Entonces el dimerode se pide solamente cuando el riesgo es bajo o moderado. Para confirmar. Si sale negativo. Esta prueba. El dimerode. Tiene un valor proyectivo negativo alto. Es decir. Si te sale negativo. Te descarta que sea tromboembolismo. Pero si sale positivo. No. No te está asegurando que tenga tromboembolismo. Puede ser. Por eso necesita freír una prueba más específica. Que es la tomografía. Si acá sí sale compatible. Empezará tratamiento. ¿Con qué? Heparina de bajo peso molecular. A dosis plenas. Cada doce horas. ¿No?